Hoy es un día muy especial. Quiero agradecer en primera instancia la presencia del honorable Secretario de Estado, David Villanilla, quien nos honra con su presencia hoy. Gracias, Secretario. Agradecer al honorable alcalde, Iberto Vélez, de Aguarte, de Quebranillas. Y a su señor esposa, que siempre nos ha dicho presente y nos ha respaldado en cada una de nuestras iniciativas. Hoy se hace historia, no porque el Departamento de Educación esté haciendo solo la primera graduación institucional del programa de educación para la educa. Se hace historia porque se hace latente y evidente que no fueron ustedes los que se dieron una segunda oportunidad. Nosotros, el Departamento de Educación, nos dimos una segunda oportunidad de no fallarles otra vez a ustedes. Quizás en algún momento dado, les fallamos, no llenamos sus expectativas en la escuela tradicional. Quizás los papás que están aquí, mamás que están en la grada, en algún momento sintieron alguna decepción. O porque no se les ha sentido a tiempo, o porque quizás no vieron que lo que sus hijos necesitaban se les proveyó en el momento adecuado. Sin embargo, a través del programa de educación para adultos, buscamos una segunda oportunidad para que en el día de hoy, en esta mañana, estemos celebrando los primeros actos de graduación del Departamento de Educación a nivel isla en la ciudad de Quebradillas, donde aquí hay presente hoy 1.725 historias de exceso. El mensaje de hoy, de hecho, no se puede leer. No se puede leer porque contiene 1.725 páginas, llenas de historias de éxito de ustedes, de sus padres, de sus madres, de sus abuelos, de sus abuelas, de sus encargados, que no denunciaron a la esperanza. Aquí hay estudiantes desde los 16 años hasta los 85, como lo es la historia de Don Elías de San Juan. Esta historia no culmina aquí. Salgamos de aquí llenos de más esperanza, de más motivación, de más espíritu de lucha para conquistar el resto de las historias que les queda por escribir.